¿Qué es la sociedad sin leyes? Si por un momento nos imagináramos nuestra sociedad sin leyes, la realidad es que sería un caos, ¿verdad? Solamente acotando la cuestión del tráfico sería muy complicado poder circular de una manera mínimamente segura. Igual que en el resto de la vida, en la gestión de la economía, de la construcción, de la compra y venta de productos, etc. Las leyes nos ayudan a que haya un orden. Pero mirad, la realidad es que muchos de nosotros y mucha de la gente en nuestra sociedad a veces solo cumplimos las leyes por evitar las consecuencias que tiene no cumplirlas. Y no las consecuencias del peligro o de la falta de orden, sino las consecuencias de castigo que pueden tener. Una sanción, una multa, un juicio, la retirada del carnet... Y es una lástima porque en el fondo pienso que a muchos cristianos con Dios nos pasa lo mismo. Mirad, la ley de Dios puede obedecerse, en caso de que quiera obedecerse, movidos por dos motores. O por el motor del temor o por el motor del amor. Por el motor del temor al castigo y a las consecuencias que tiene no cumplirlo. O por el motor del amor a Dios. De haber descubierto que Dios es nuestro Padre, que quiere nuestro bien. Y que incluso que haya cosas que no entendamos del todo, son la mejor opción que podemos tomar. Porque Dios conoce, como decía al final del Evangelio, lo que hay dentro de cada hombre. Y mirad, la realidad es que cuando no lo cumplimos por amor, muchas veces tenemos que acabar cumpliéndolo por temor. Y supieso que la mayoría de gente que llega a hablar conmigo, que pide... ¿Podría hablar con usted de un tema? Llega por temor, por angustia o por desesperanza. Y entonces, ese temor, esa angustia y esa desesperanza la pone en situación de descubrir y conocer el amor de Dios. Pero a veces somos tan cabezotas, y me incluyo, ¿eh? Somos tan cabezotas que hasta que no lo oigamos las orejas al lobo, no reaccionamos. No somos capaces de escuchar. Mirad, el Salmo decía la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Da luz a los ojos. Son más preciosos que el oro, más dulces que la miel. Yo me preguntaría en esta mañana si cuando he escuchado el libro del Éxodo y he escuchado las palabras de vida que Dios da a su pueblo en el Sinaí, para mí han sido descanso del alma, alegría del corazón, luz de los ojos, más dulces que la miel. Yo creo que muchos cristianos vivimos los mandamientos o hemos vivido los mandamientos como una losa, como un peso, como una limitación a nuestras posibilidades. Y por eso parece ser, y hay una tendencia dentro de la Iglesia, que lo moderno es reinterpretar estos mandamientos. Es decir, bueno, eso era antes, eso no nos hace falta, eso hay que cambiarlo, estamos en otros tiempos, porque en el fondo vemos la palabra de Dios como una limitación a nuestra vida, como un bloqueo a nuestra libertad, como una dificultad para poder realizarnos plenamente. Y es verdad que esta experiencia puede venir tal vez de una frustración, de la experiencia de estar toda nuestra vida metiendo la pata, de nuestro deseo de querer cumplir los mandamientos, de querer, entre comillas, ser buenos y no poder pero es que mirad, es muy importante ser conscientes del contexto en el que Dios da estas palabras al pueblo de Israel porque lo que está haciendo Dios con su pueblo es una alianza, una alianza de amor, una alianza que la hace con ellos después de haberlos sacado de Egipto, después de haberle dicho a Moisés he oído el clamor de mi pueblo y voy a liberarlos del yugo del faraón rey de Egipto yo te envío al faraón para que le digas deja salir a mi pueblo y el pueblo de Israel que ha estado 400 años en Egipto una gran parte de ellos viviendo como esclavos forzados a construir ciudades a trabajar al servicio de los egipcios y en la última época siendo sus hijos asesinados nada más nacer ha descubierto quién es Dios el Dios de Abraham Isaac y Jacob se le ha revelado a Moisés en la zarza ardiente y ha sacado a su pueblo de Egipto y los ha hecho cruzar el mar rojo a pie seco y los ha liberado del ejército del faraón y el pueblo está caminando hacia la tierra prometida por el desierto y ha recibido el maná y las codornices en ese contexto donde el pueblo ha descubierto quién es Dios para él y el amor que Dios le tiene es donde recibe estas palabras de alguien que le ama de alguien que le quiere si pudiéramos reducir en un momento de la vida quiénes son en el desarrollo de nuestra vida en qué época nos es más difícil aceptar las normas de nuestros padres y tendemos a rechazarlas todas los que tenéis hijos o nietos adolescentes podéis contestar la adolescencia el niño que se siente querido por sus padres y es acompañado aprende a vivir según las normas sabe que hay límites que no pueden pasarse pero en la adolescencia no sabe cómo situarse piensa que su padre y su madre son sus enemigos que quieren coartar su libertad que lo que le dicen se lo dicen porque tiene maría porque quieren fastidiarlo porque no quieren que esté con sus amigos porque quieren amargarle la existencia muchos adolescentes lo interpretan así ¿verdad? y es este tiempo difícil de tensión que hay que saber soltar atar que es tan complicado cómo acompañar esta edad y tantos sufrimientos genera a veces en las familias y yo pensaba que muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que tenemos con Dios una relación adolescente porque después cuando son más mayores vuelven tantas veces a llamar oye mamá que no sé qué hacer aquí oye papá que me ha pasado esto con un profesor de la universidad que casi dices oye que ya estás en la universidad apañate tú con el profesor de la universidad oye ¿cómo se hace aquello? oye ¿cómo se hace esto? cambia ya la cosa ¿verdad? cuando uno deja la adolescencia normalmente si la adolescencia se llega a superar si se llega a superar vivimos en tiempos en que muchas veces no se llega a superar la cosa se reequilibra pienso que muchos de los problemas que tenemos con los mandamientos con las leyes de la iglesia y con la ley de Dios es nuestra adolescencia no hemos descubierto todavía a Dios como padre y a la iglesia como madre y esto es algo que el Señor quiere hacer en nosotros por eso en el Evangelio vemos a Jesús purificando el templo el templo es la iglesia pero el templo somos cada uno de nosotros Dios no tira Jesús no tira a los animales y a los cambistas porque estuvieron haciendo algo mal por decirlo de alguna manera los animales hacían falta para ofrecer sacrificios ya no todos tenían animales tenían otro tipo de trabajos necesitaban comprar los animales en el templo para ofrecerlos y más si venían de lejos no iban a traerse el animal los cambistas hacían falta las ofrendas se hacían con el dinero del templo tú traías otra moneda la cambiabas por el dinero del templo y con eso ofrecías la ofrenda ¿qué está haciendo Jesús? está diciendo vengo a inaugurar una nueva relación con Dios ya no va a haber más sacrificios de animales porque yo voy a hacer el sacrificio definitivo la alianza en mi sangre nueva y eterna para el perdón de los pecados vuestra relación con Dios no va a ser una relación comercial yo te doy para que tú me des yo hago esto para que tú me quieras yo cumplo esto para que tú te fijes en mí no, no es que Dios te ha amado antes de que tú pudieras hacer nada Dios te ha amado antes de que tú pudieras hacer nada para ser amado es una nueva relación que parte del hecho de descubrirnos como hijos amados de Dios y esto solo puede hacerlo el Espíritu Santo en nuestro corazón que lo ha hecho en nuestro bautismo y viene a renovarlo en esta Pascua Jesús viene a tirar todo lo que hay en nuestro corazón todas las falsas ideas imágenes de Dios todos los trueques internos que tenemos con Él para que podamos entrar en una relación profunda de amor para que no vivamos la ley de Dios como algo externo que coarta nuestra libertad sino que la vivamos como algo que ha sido implantado dentro de nosotros mira que llegan días oráculo del Señor en que yo sellaré con la casa de Israel una alianza nueva yo pondré yo pondré mi ley en el fondo de su ser y la inscribiré en sus corazones dice el profeta esta es la obra que Dios quiere hacer en nosotros esto es vivir la fe yo estoy convencido que mucha gente y muchos de nuestros jóvenes adolescentes y muchas de las generaciones que van entre la mayoría de los que estáis aquí y la mía y todas estas generaciones intermedias y la mía incluso y las que vienen detrás que han dejado la iglesia porque solamente han descubierto solo han encontrado una serie de normas que tenían que cumplir pero no han recibido una experiencia profunda del amor de Dios en sus vidas el Señor viene en esta cuaresma viene a presentarse a nosotros con el poder de la cruz esta es la nueva ley la ley del amor la ley de un Dios que se hace hombre y que se deja matar por ti habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo la gente religiosa quiere ver milagros la gente intelectual los griegos quieren razones quieren sabiduría quieren explicaciones quieren argumentos quieren que los convenzas pero dice San Pablo nosotros predicamos a Cristo crucificado escándalo para los judíos necedad para los griegos pero para los que creen un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios esta es nuestra fuerza y nuestra sabiduría la experiencia de poder mirar a la cruz y dentro de ti tener la certeza de que esto ha sido por ti me amó y se entregó por mí dice San Pablo me amó y se entregó por mí como no van a hacer de ahí la obediencia de la fe como no van a hacer de esta experiencia la obediencia de los mandamientos el seguimiento de Cristo cuando tú descubres que ha dado su vida por ti cumples lo que haga falta con la gracia de Dios porque por voluntad nuestra voluntad sabemos que es limitada torpe y herida pero tienes el deseo de seguir sus mandamientos cuando no todo es una cásaga pesada son ataduras son límites todo es difícil todo son negocios todo es la ley del mínimo esfuerzo a ver por dónde puedo arranquear y esto es pecado o no es pecado no voy a enrollarme más porque al final de la misa José Vicente nos dedicará unas palabras en torno al día del seminario pidamos al Señor que purifique nuestro corazón en esta cuaresma pidamos que lo renueve que haga algo nuevo y pidamos al Señor que podamos descubrir nuestra salvación en Cristo crucificado que Él ponga su ley en nuestro corazón que podamos descubrir la bondad y el amor de Dios Padre y renovar nuestro ser hijos hijas de Dios que hemos recibido en el bautismo que así sea que iba a ir que dumbbell o o o me o o Gracias.